Dice, una chica de 50 kilogramos, masa 1, 50 kilogramos. Se encuentra en reposo, velocidad inicial de la chica, 0. Tapará. En una pista de hielo, sosteniendo una pelota de 10 kilogramos, masa 2, 2 kilogramos. Si lanza horizontalmente la pelota con una velocidad de 8 metros por segundo, velocidad inicial de la pelota es 0. Entonces la chica la lanza con 8 metros por segundo. O sea que la velocidad que coge la pelota es 8 metros por segundo. O sea, la velocidad final de la pelota. Te dice, ¿con qué velocidad se moverá la chica? Porque te dicen que hay hielo. O que es sobre el hielo. Porque, ¿eh? Lo digo que el arrastramiento te quedaría parado. Entonces aquí hay que aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Que dice que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Si no hay fuerzas exteriores, obviamente. Al llegar y empuja la chica, pues ya la pelota va a ir para donde sea. La cantidad de movimiento, sabemos que es la masa por la velocidad. Entonces, como hay dos cuerpos, la masa 1 por la velocidad inicial de 1, es decir, la cantidad de movimiento del primero, más la masa 2 por la velocidad inicial de 2, la cantidad de movimiento del segundo, tiene que ser igual a la masa de 1 por la velocidad final de 1, más la masa de 2 por la velocidad final de 2. Esto es un poco como la mezcla de líquido. Lo que da uno, lo coge el otro. Y si uno da, y tú tiras para adelante, el otro tiene que tirar para atrás. De hecho, es el principio impulso de las naves espaciales. Porque en el espacio no hay rozamiento que vargas. Entonces, tú lo que haces es quemar algo y echarlo para atrás. Y con la misma fuerza que echar tu vargo para atrás, te empuja para adelante. Vale. ¿Al revés cómo? Te la había dado. Claro, este si lo ponen a remetir. Te da lo mismo. Al final te da lo mismo. Más a 1, 50 por 0, más. Más a 2, 2 por 0, porque inicialmente están parados, es igual a la masa 1, que es 50, por la velocidad de la chica, que no la sé. Va en la masa 2, que es 2, por la velocidad que tiene la pelota, que es 8. Entonces te queda 50V1, más 16, igual a 0, y V1 va a ser menos 16 partido de 50. Obviamente la velocidad de la chica es negativa, porque va para atrás. Menos 0, 32 metros por segundo. Mucho menor que la de la pelota, porque ahora la pelota pesa menos. ¿Qué pasa? ¿De qué fase tiene? Sí. ¿Qué pasa? Gracias.